Hola que tal mi gente, les saluda el rumbo calista de Tierra Cali Si señor, aquí estamos en el Real Living Center, ya listos, estamos calando el audio Así que déjense caer al ratito para acá, que aquí vamos a estar tocando todos los éxitos Un saludo a toda la gente de Utah, toda la gente de todo Michoacán, México De toda la gente, un saludazo Y déjense caer para acá para el Real Living Center, al ratito aquí nos vemos con Tierra Cali